Ya regresamos amigos de la pausa Aquí en Locura Deportiva En Quiereme 1440 Estamos con The Clown Corp Estamos platicando con Rotten y con Dave Rotten nos estaba platicando que él es Médico, que tiene una especialidad En medicina deportiva Espérame, espérame, espérame Que no, o sea que no se suba ¿Cómo, cómo? ¿A dónde? A la mesa, bájate Ya están empezando aquí los albures y todo ¿De qué se trata? No, pero Rotten, ¿por qué es que no se suba, Verde? Porque yo también quiero presumirles Yo también soy licenciado Licenciado en Entrenamiento Deportivo De Alto Rendimiento Orgullosamente de la ENER ¿En serio? Ahí la que está por el Palacio de los Deportes Sí, pero estoy del lado del Foro Sol Ah, ya Entonces es nada más para que vean Que cuando se enfrentan a la Clown Corp Se enfrentan tanto físicamente Porque estamos muy bien físicamente Y aparte mentalmente No somos unas personas ahí que Que nada más ahí los pusieron, ¿no? Que hicieron el papel Les hicieron todo el Vamos, digamos, como la Indumentaria Toda la mercadotecnia Y los lanzaron, ¿no? Así como para llenar un hueco nada más Sí, en sí La verdad es que Los personajes, pues Siempre hay problemas ahí con eso Con las imágenes Todo eso Los personajes quiero que Sepan que son de nosotros, ¿no? Entonces, este Somos Somos dueños de los personajes Y pues ahora sí que nosotros Ponemos las condiciones A ver, yo les hago una pregunta ¿Y qué pasaría si una de las empresas Les dice que les Tienen que comprar el personaje Y se lo quedan? ¿Le entrarían como pasó con Rey Misterio? ¿O como también fue en algún momento Místico? Que parece la WWE Tuvo que cambiar el nombre Porque no era de él ¿Qué pasaría ahí? Esto es un negocio Si nos llegan al precio correcto Y vemos que hay futuro Se tiene que plantear y pensar O sea, sí dejarían Sí dejarían A ver, estamos diciendo una cosa Que es muy interesante O sea, sí dejarían Ahora sí que el nombre De Dave the Clown Y Rotten the Clown O de Clown Corp En nombre de una Empresa Sí, siempre La verdad Siempre y cuando convengan A los intereses Que nosotros Pues Déjame plantear tu pregunta O sea, que yo voy Y vendo mi nombre No, no, no Para entrar ahí No, no, no Que te diga a ti la empresa sale Te voy a Absorber Digamos así Que vas a regresar Te contrato Pero yo quiero tus Vamos Los caracteres Vamos Los dos payasos No podríamos Sería vendernos O sea, y Luego llegaría a pasar Lo que ha pasado Con muchas empresas Que Bueno, sabes qué Que ya me conviene No tengo fechas Creo que puedo contratarme Mejor por fuera me voy Sí, pero tu nombre ya es mío No te lo puedes llevar Entonces Si en esa situación no A viceversa Que con lo que pasó Con Místico Que se fue así Adelante Yo Si estoy dispuesto A dejar el nombre Si tú tienes un proyecto Mejor para mí O yo pienso Que va a haber algo Algo más grande Esperándome en otra empresa Pues adelante Pero vender mi personaje Al menos No sé tú Yo no Yo de lo que hablaba Es que O sea, estamos Eh Con Así con carta abierta La empresa Que Que quiera estar con Que quiera Que nosotros Estemos en su empresa Y nos llegue Al precio Porque No somos Suchadores Económicos Económicos ¿No? O sea, creo que O sea, sí que esta panza No se hizo con Salario mínimo No sabía que no Pero bueno Sabía que no Mi Dave Pero aquí Es vegetariano Sí, además es vegetariano Me imagino Sí, pero A ver Van a tener gira A partir del 3 de marzo En el norte del país ¿A dónde van? Para que nuestros amigos Que nos están escuchando Puedan seguirlos Vamos a Piedras Negras Vamos a Monterrey Y a Nuevo Laredo Vamos 6 días O sea Es Monterrey Piedras Negras Monterrey Nuevo Laredo Y luego de regreso Y contra quién Van a luchar Fíjate que nosotros No nos fijamos en esto Porque pues a fin de cuentas El rival es el rival Y hay que vencerlo Quien sea que venga Es bien recibido Ah, bueno Entonces no saben Contra quién van Pero van a estar Desde el 3 de marzo Allá en el norte Del país Haciendo una pequeña gira De 6 días Y entonces Pero que Preguntaba Rotten ¿Qué viene para ti? Dave Acaba de quitar una máscara ¿Tú tienes algún Bueno, algún duelo pendiente? ¿Quieres luchar por algún título? A mí me interesa El de peso completo Que tiene el AWRG Creo que ahorita está Como que moviéndose Me gustaría mucho tenerlo Pero en lo personal No tengo ahorita Un objetivo en común Quiero hacerlo todo en pareja Me interesan los títulos De pareja Por el momento ¿Cuál te gustaría? Bueno, si fuera algo Que tú me dijeras Me gustaría en este momento Que estoy de otro lado Pues que nos enfrenten A Chessman y a Beast ¿No? Que tienen el de parejas De AAA Eso me gustaría mucho Claro, que me gustaría Primero entrar a AAA Claro Pero también hay otros En AAA Que están muy bien El Cuervo y Darkos Ah, luchadorazos Pero también Y tienen además un título En Japón Entonces también son parejas Ellos son muy fuertes También me gustaría Enfrentarme a ellos Para demostrarme De qué estoy hecho No, no demostrarle a nadie No darle un gusto al público Pero demostrarme Que tanto algo como luchador Luchadorazos La verdad, muy buenos Me gustaría enfrentarlos Ya los he enfrentado En otras ocasiones Pero sin mi hermano O sea, ¿tú solo? Sí, bueno En alguna lucha de tercias O así me ha tocado Enfrentarme con ellos Ya Pero ha sido cuando Estás en gira Con los de AAA No, bueno No en gira Más bien yo me contrataba Con fechas con ellos Ah, ya ¿Y con el mismo? No, no, no Con un personaje Completamente histórico Perfecto, ya Muy bien Ya voy entendiendo Entonces La idea es que ustedes Vayan por títulos De campeonatos de parejas Claro, más casi Por ahí tenemos Algo pendiente Con un tal Henry De la EAW Que es un payaso genérico Ahí este Con un poco de sobrepeso Yo creo que sí Es genérico Y este Y pues salió de repente Una vil copia Y amargada De los Eco Circus Queremos acabar con él también O sea, él es solo Él es solo Pero pues En esta vida El que no está acompañado Pues ya es tu problema No, bueno Sí, me queda claro Yo me encontré con mi hermano Vamos a darle, ¿no? Me imagino que tú Empezaste a luchar antes Por lo que me dices De que estuviste con Kanek Como un año antes que él Ah, no A luchar Como dos años antes Sí No, pero entrenar Un año antes que Dave Yo empecé a entrenar En el año 2001 O sea, es muy poco, ¿no? Tienes muy poco tiempo Vamos a lo que he platicado Con muchos otros luchadores Que tienen ya por lo menos Desde los 14, 15 años Empezaron a Bueno, yo tengo 28 También empecé a los 17 Estás bien chavito, ¿no? Bueno todos 27, mi amigo también Sí O sea, empezaron muy jóvenes también O sea, empieza muy joven la lucha Entonces 13, 14 años Son sus primeros entrenamientos Y están debutando, ¿qué? A los 16, 17 años No, no, no Yo empecé Bueno, así una buena escuela Por ejemplo, con Kanek Son cuatro años mínimo O sea, y que él te vea Ya hasta que te vea Que estás bien Son cuatro años O sea, estuviste con él Ahí cuatro años Entrenándote Diario ¿Cuántas horas Entrenabas con Kanek? Pues mínimo son cuatro horas Porque también estás tres de lucha Pero te sales a los fierros Entonces ahí Echarle ganas Y tú, Dave También me dices Que fuiste con Morder Con Silver King También tú empezaste ahí ¿Y cuántas horas Vas al gimnasio con ellos O entrenas? Yo hasta la fecha sigo entrenando Yo entreno tres horas diarias En lo que es Dos horas de Dos horas de lucha libre Y una hora en En lo que son Que él le paga por estar en el gimnasio También Cualquiera Sí, una hora en 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 lo que son las pesas Yo llevo seis años Como Como luchador profesional Y yo tuve A lo mejor No sé si llamarle suerte O tuve éxito Pero yo nada más Estuve dos años Entrenando Entrenando Y después de ahí ya Después de los dos años Pude Pude Obtener mi Mi licencia de luchador profesional Obviamente Mucho se lo debo A mis profesores ¿No? Porque Porque tuvieron la Disponibilidad De enseñarme El día de El día de hoy Entreno Ya más con Con Monster Que es la persona Que me está puliendo Y pues nada Pues siempre Siempre aprendiendo ¿No? Hasta cuando No hay rival Fácil Claro Y de todos aprendes Hasta la fecha Aunque uno sea profesional Siempre estás aprendiendo ¿No? Ya pero me imagino Que tú seguiste luchando Mientras tu hermano Rotten Estuvo Haciendo su licenciatura En medicina ¿Tú te paraste un rato? ¿O estuviste? Fíjate No paré tal cual Hasta el servicio social Que me dejé un año De aquí El internado todavía Iba a luchar De hecho en una ocasión Me tocó con los saicos Con otro personaje Como te dije Una experiencia Que no quisiera repetir Hasta el momento Pero bueno Ya acompañado Son rivales muy difíciles Acoplan muy bien Es como Como querer detener Un terremoto Un tsunami Es muy difícil Te complican mucho Más si vas solo Ahora ya me siento apoyado Yo creo que sería Un poco Más sencillo Pero el servicio social Fue lo que me alejó Regreso y empiezo a retomar Y se da la oportunidad De esto Gracias a A Morderclown A Monsterclown A Psycho Que pues le dijimos Oye sabes que onda Es esta situación Queremos así Queremos hacerles un tributo No queremos copiarlos Nuestros estilos Son muy distintos Nuestros castillos Son completamente diferentes Nuestra actitud es otra Este Bueno en el ring Como tratamos de emularlos Porque ellos son gente Muy sencilla Muy empáticos Y simpáticos Con el público Jamás se va Nadie Hace un autógrafo De ellos Una foto Es lo que queremos emular Pero no copiamos nada Simplemente Esa es la situación Obviamente Como todos los luchadores Dominan los dos estilos Tanto el rudo Como el técnico Claro Por lo que veo Por sus características Son totalmente rudos Sí Y entonces Si hubiera una lucha Con Psycho Circus ¿Qué harían? A mí se me hace Que tú nos quieres Poner a pelear Esto ya Ya se ve muy Tendenciosa la situación Ya hubiéramos hecho Una luchita aquí Pero no Les pregunto Porque sería muy interesante Sobre todo porque A mí también me gustaría Ver esa lucha Fíjate De espectador De espectador Porque si arriba Si de repente Imagínate que Bordarte bien Una planchita Si te pone Si te andas desgraciando Pero a lo mejor Lo recibo con las rodillas No bueno Mira yo no quiero Aquí agarrar las bajas Pero luego si se escuchan Esas cosas Y no vaya a hacerla de malas ¿Lo ves? Pero bueno ¿Lo ves a qué venimos aquí? Mira De otro tipo de rivales Porque si ni siquiera Hemos hecho pareja A ver ¿Con quiénes quieren luchar Ustedes? ¿Qué? El perro El perro junior El perro Los perros Claro que sí ¿Con quién? ¿Con cuál? ¿Con doctor Wagner? Con Wagner Con Silver King Con Silver King Con la barca Con Naty Love Los independientes Son muy buenos Los de DTU Los de IWL Oye para ver Ustedes una pregunta ¿Ustedes también entran A este rollo De las luchas extremas? A mí la verdad La verdad No me gusta La lucha extrema No me gusta Pero si hay que entrarle Hay que entrarle Pues hay que entrarle Claro Y pues es un tipo de lucha Porque en esos tiempos Tienes que dominar de todo ¿No? Entonces si es lucha extrema Pues es lucha extrema Si es lucha clásica Lucha clásica Tienes que ser un luchador Este ¿Versátil? Versátil Y complementado En todos los estilos Ya porque dices Que podrías luchar Con DTU Y con todos los que tienen En esas escuelas de lucha Extrema Se vería bastante complicado Me imagino Por lo que ustedes están Sobre todo por los maestros Que tienen ¿No? Porque yo no me imagino A Canek Realmente en su época Haber luchado extremo ¿No? Creo que no Creo que no sé Si a mí me gusta También esa parte Como ustedes dicen Porque para mí La lucha La lucha en serio En serio En serio Para mí Para mí Es las arras de lona Son pocos vuelos Es llaveo Contra llaveo Y ahora vemos Que muchas empresas Se la pasan volando Los luchadores ¿No? Ya lo que era La lucha clásica Se ha ido perdiendo Sí, mira La lucha libre Desgraciadamente O afortunadamente Tiene que evolucionar Eso Eso es como todo ¿No? La evolución De todas las cosas Pero no sé Perdón que te interrumpa Pero no sé Si estés de acuerdo conmigo Una cosa es evolucionar Y otra cosa es perder La esencia ¿En general? Sí, pero La esencia es la esencia Mira, yo te voy a decir Una cosa Dices La lucha extrema Yo no me imagino A Canek Pues Canek Es de los peneeros En lucha extrema Él fue el que trajo Vulterimash Las jaulas Los villanos Contra los brazos Eran carnicerías Llegó el punto En que los ochenta Decían No puedes entrar No puedes llevar A tus hijos A las luchas Pero sí a los toros No, estoy de acuerdo Contigo Rotten Que entonces Todo lo que fue En jaula Con los collarines Con todo eso Pero la cuestión Que yo te decía Es De que se pegan Con los tubos O las lámparas Que rompen las mesas De que se engrapan De que se ponen Tachuelas O púas Bueno, eso Lo que tú llamas La esencia Yo creo que tienes la razón Desgraciadamente A la gente A los luchadores No sabes Que se les ha olvidado Que esto es un deporte Y es un trabajo Y es un trabajo Y un espectáculo Es un espectáculo Pero por sobre todas Las cosas Es un deporte Y de alto rendimiento Sí, claro De alto rendimiento Es un deporte O sea, te digo Afortunadamente Yo soy licenciado En entrenamiento deportivo Y hay personas Que están en el sedom O así Que ni siquiera Entrenan tan fuerte Como lo hacemos nosotros No, a mí me queda muy claro Que la lucha Todo el mundo dice Ay, es que no se pegan Y que es puro circo Y no No, a mí me queda muy claro Que ustedes son deportistas Que sí tienen que saber Otro tipo de artes Sí Sí, pero también Es alto rendimiento Porque no nada más Es pararte Y darte unos catorrazos Y bueno, ya Porque ustedes llegan A luchar hasta cinco veces Por semana Incluso Dime qué deporte hace eso Nadie No, inclusive Déjate, platico rápido Una anécdota Que un chavo Yo estuve ahí en el Senar Yo soy tres veces Campeón nacional de karate Ah, no, además El chiquito, ¿no? Pues imagínate Y un cuate de judo De ahí del Senar Un cubano Me dijo Oye, qué onda Invítame a luchar Lo invité a entrenar Aguantó nada más Quince días Él está acostumbrado A los catorrazos Sí, sí, sí Fue quince días Se lastimó el hombro El cuello Y pues el día de hoy Creo que está tocando Ya con la matancera No sé De plano, así Ya lo dejaste tan mal Pero la lucha libre No regresó O sea, él siendo Un altísimo nivel Sí A la lucha libre Le sacó Es que es muy difícil Es muy difícil Pero amigos Lástima porque ya Llegamos al final Aquí en Locura Deportiva Me dio mucho gusto Tener a Tanto a Dave de Clown Y a Rotten de Clown Y los invitamos Para que estemos aquí Otra vez Y compartan con nosotros Estos micrófonos Ojalá Ojalá se los deseo De todo corazón Que puedan llegar A la triple A Y que se puedan Pues ser parte De los carteres Que tiene triple A Y que sean de la familia triple A Y que se puedan llegar A conjuntar Tanto de Psycho Circus Como de Clown Corp Muchas gracias Dave Por estar aquí Muchas gracias a ti Por invitarnos Saludos a toda la gente Ahí que nos apoya Y muchas gracias Rotten Por estar aquí también En Locura Deportiva Que es su casa Gracias por tus buenos deseos Un encanto estar aquí Saludos a toda la banda Especialmente a la de Facebook César Santillán Que es nuestro máximo fan Luego te platico la historia Lalo, Arturo Te agradezco A Lalo, Arturo A Brenda Muchas gracias a todos Y ojalá los volvamos a tener Para que ya nos platiquen bien Tanto sus gustos por el punk Porque sabemos que Dave Rotten Fue uno de los más grandes exponentes Que sigue vivo Que está bien loquito Por cierto De los X-Pistols Y platicaremos más adelante Con los Te prometo que la siguiente vez Que vengamos Va a ser para hacer un recuento De todos nuestros logros Por favor Por favor Les agradezco mucho Que estuvieran aquí Amigos de Locura Deportiva Los dejamos Aquí en Quierenme 1440 En su programación Que tengan un bonito jueves Saludos Bye Bye ¡Suscríbete!